Estos cinco minutos de silencio todavía no se han producido aquí, pero son unos minutos de silencio que simbolizarán desde luego la muerte de la sanidad pública madrileña. Hasta aquí, hasta esta Puerta del Sol, se han acercado miles de usuarios, pacientes y personal sanitario de todos los puntos de la Comunidad de Madrid para mostrar su rechazo absoluto contra los planes de privatización del gobierno que preside Ignacio González. Dicen que están hartos porque con estos planes de privatización se acaban décadas de derechos sociales adquiridos. Mañana la coordinadora médica se reunirá con la Consejería de Sanidad de aquí de la Comunidad de Madrid para proponerle medidas concretas de ahorro e intentar así paralizar ese plan de sostenibilidad que pretende privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Todo ello en una semana clave en la que se aprobarán los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año que viene y mientras tanto en los centros hospitalarios y en los centros de salud el personal sanitario seguirá con su cuarta semana de huelga indefinida. Desafiando a la lluvia siguen incansables en su lucha porque están convencidos de que la sanidad no se vende sino que se defiende. No luchamos porque nos hayan quitado la paga esta, no luchamos porque hay gente en la calle. Es todo mucho más importante que eso. Simplemente lo estamos haciendo. Por tu salud, por tu salud y por la de todos nosotros. A ellos que se recorten lo que son suyos, que ellos tienen unos privilegios que no es justo que nos recorten los que estemos más abajo. ¡Esta es la marea blanca! Cuatro columnas se han juntado en el centro de la capital para oponerse al plan de sostenibilidad de la Consejería de Sanidad de Madrid que pretende privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. El objetivo, dicen, ahorrar. Nosotros pensamos que hay otra forma. Que de verdad, si nos preguntan, nosotros somos capaces de ahorrar de donde es necesario. Mañana será un día clave para el personal sanitario. La coordinadora médica se reunirá con el consejero de Sanidad para ofrecerle propuestas concretas y ahorrar los 533 millones de euros que pide el gobierno regional. De momento están esperanzados. La esperanza nunca se pierde. Creemos que lo que defendemos es algo que es la verdad y creemos que tenemos que ser escuchados. Mientras en la calle siguen manifestándose, el PSOE lanza un aviso a quienes quieren hacer negocio con la sanidad pública. El PP, sin embargo, justifica que los recortes son necesarios para cumplir con el objetivo del déficit. Para poder conseguir financiación y para algo más importante, para tener unos servicios públicos de educación y de sanidad que sean sostenibles y no tengamos que cerrar hospitales como tendríamos que haber hecho el Partido Socialista. La próxima vez que gobierne el Partido Socialista en este país impedirá por ley la privatización de la sanidad pública. A punto de comenzar la cuarta semana de huelga en los hospitales, advierten que seguirán luchando porque con la salud no se juega.